¡Olympus! Esta ciudad es muy pequeña para los dos. Voy a deshacerme de ti. ¡Un Ranger! Somos más que tú. Y también tengo más armas. Creo que solo hay una forma de arreglar esto. ¿Listo para morir? ¡Bathlins, ataquen! ¡Tervoblaster! 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 ¡Modalidad booster! ¡818! ¡Ahora! ¡Fuego! ¿No fue suficiente? ¡Señorita Fairweather! ¡El termoblaster es asombroso! ¡Muy bien, Shad! Los agradecimientos son para usted. ¡Sí! ¡Rangers! ¿Me escuchan? ¡Rangers! ¡Vamos! ¡Es urgente! ¡Áos! ¡Rangers! ¡Suscríbete al canal! ¡A la velocidad de la luz! Gracias a todos por una prueba tan exitosa. Gracias. ¡Rangers! ¿Pueden oírme? ¿Pueden oírme? ¡Es urgente! Brian, ¿dónde estás? En la tumba de los demonios. Debo decirles algo muy importante. ¿Qué sucede? Viper y Rocky estuvieron aquí. Abrieron la tumba. ¡Ryan! ¡No podemos oírte! ¡No me quedaron! ¡Deben tener cuidado! ¡Volverá por ustedes! ¿Quién, Ryan? ¿Quién volverá? Perdimos la señal. ¡Tengo algo para ustedes! ¡Soy Freezer! ¡Y voy a convertirlos en paletas de hielo! ¡Ahora es en serio, chicos! Tienes razón. ¡Al ataque! ¡A la velocidad! ¡Con la luz! ¡Blasters! ¡Ahora! ¿Quién hizo eso? ¡Sí! ¡No! ¡Rangirls! ¡Rangirls! ¡Sus armas nuevas! ¡Aquí van! ¡Rangirls! ¡Oye tú, la de la valija! ¡Va a nevar! ¡Oh, no! ¡La señorita Ferweather! Creo que ella es muy fría contigo, amigo. Pero yo te puedo consolar si quieres. ¡Acércate! ¡Vas a pagar todo esto, Frieza! ¡Juel! ¡Regrésalo! ¡Dana, cuidado! ¡Vengan con papá! ¡Cañan, cañan! ¡No lo creo! ¡A mi estómago! ¡Regresa, mis amigos, Frieza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El último Ranger! ¡Lo congelaré! ¡No! ¡Espera! ¡Es el último y me pertenece! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sorpresa! ¡Creíste que nunca nos volverías a ver, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jamás debieron venir! ¿Qué? ¡Ni siquiera pueden aprender! ¡Ya una vez me deshice de ustedes por incompetentes! ¡Y puedo volver a hacerlo! ¡Y será para siempre! ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo no! ¡Pero esta vez trajimos ayuda! ¡No es así! ¡Diabólico! ¡Está vivo! ¡Eso es lo que Ryan quería deciros! ¡Pequeño Inbus! ¡Cómo has crecido gracias a mi poder estelar! ¡Creí que te habían destruido! Así fue, pero ahora regresé para reclamar el lugar que me corresponde. ¡Ya no tienes lugar! ¡Yo mando ahora! ¡Señorita Fairweather! ¡Necesita ayuda! ¡Debo llevarla a la base! ¡Señorita Fairweather! ¡Resista! ¡Voy a traer ayuda! ¡Ustedes, vengan! ¡Llévensela! ¡Súbala en la camioneta! ¡Tenemos que sacarla de aquí! ¡Borolox, por eso! ¡Ah! ¡No! ¡No, olvídalo! ¡Borolox, por eso! ¿Qué fue eso? ¡Alto! ¡Regresen a la caverna enseguida! Sí, madre Como órdenes No hemos terminado, Olympus Vas a desear no haber regresado, diabólico Madre, ¿estás aquí? Sí, hijo Diabólico, regresaste Solo para servirte, reina mía Para servir Habría logrado congelar a los Rangers si tú no hubieras arruinado mis planes Algunos de tus planes merecen ser arruinados Como cuando decidiste destruirnos Madre, no creas esas mentiras Lo que quieren es conseguir mi poder estelar Es mi poder estelar Silencio todos Sus mentiras y odios no sirven Reconstruir mi palacio es lo que importa Olympus, captura al último Ranger Sí, madre Diabólico, no interfieras esta vez o te destruiré yo misma Obedeceré mi leina No me falles, Olympus ¿En verdad crees que puedes capturar al Red Ring? ¡No soy un fracasado como tú! Tus días están contados, Olympus Carter Carter, ¿cómo está? Su temperatura regresó a lo normal Así que estará bien Gracias a Dios Urgente, Capitán Mitchell, al centro de rescate Este es un desafío para el Red Ranger Búscame solo en la orilla de los bosques del norte O destruiré a tus amigos Debo ir, señor Bien Si vas a ir Quiero que lleves esto Me alegra que llegues a tiempo ¿Qué le hiciste a mis amigos, Olympus? Te veo muy ansioso por unirte a ellos Me da gusto guiarte en esa dirección ¡Bufflings! ¡Termoblaster! Supongo que ya puedo destruirte Pero tengo otros planes Quiero esperar para tener el placer de verte sufrir Cuando destruya a tus amigos frente a allí ¡Nunca! ¡Freeze on! ¡Debo asegurarme de que estén bien! ¡Se están congelando! Manténganse libios, amigos Amigos, si me escuchan Voy a sacarlos de ahí Un Ranger solo no es problema Para el poderoso Olympus Ha llegado tu fin Acábalo, Feezer ¡Papárate para acompañarnos! 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 ¡Apañar a tus amigos en mi helado estómago! ¡Va, olvídalo! ¡Termoblaster! ¡Listo! ¡Luego! ¡El hielo se derrite! ¿Puedo sentir que es en tibia? ¡Carter! ¡Carter! ¡Cielos! ¡Está congelado! ¡Funciona! ¡Oh, no! ¡Escataron! ¡No hemos terminado! ¡Vamos, amigos! ¡Sí! ¡A la velocidad de la luz! ¡Síguenos, Freesun! ¡Cuatro, siete, ocho! ¡Activar! ¡Juego! ¡Joel! ¡Dana! ¡Freesun! ¡Shot! ¡Celsey! ¡Listo! ¡Ocho! ¡Uno, ocho! ¡Preparen! ¡Y fuego! ¡Olympus, no puede fallar! ¡Freesun! ¡Estás destruido! ¡Crees que ya acaba con este ruido! ¡Oh, no! ¡Regresó! ¡Riles de rescate! ¡Listos! ¡Max, Sol or Sol! ¡Vamos! Voy a equilibrar un poco el campo de juego. ¡Os crezcan el cielo! ¿Qué está pasando? ¡Una tormenta! ¡Estén alerta! ¡Los acabaré! ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Amigos! ¡Necesitamos el Omega Megazord! ¡Perdemos energía! ¡Tenemos que sacar al Solarzord de aquí! ¡Tienes razón! ¡Solarzord, despega! ¡El Sol nos está recargando! ¡Terminemos lo que empezó, Freesun! ¡Omega Megazord! ¡Eso es! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Listo! ¡Omega Megazord! ¡Es hora de congelarlo! ¡Eso es! ¡Sí! Y el hijo pródigo regresó con las manos vacías Capturaste a cuatro y perdiste a cuatro ¡Vaya príncipe! ¡Más precavido al hablarme! ¡Ya no soy el pequeño Impus! Siempre será así, Impus, el inútil Nunca cambiarás Ahora dame mi poder estelar ¡Nunca aceptaré! No podrás esconderte detrás de tu madre por siempre El poder estelar me pertenece Y lo tomaré a la fuerza si es necesario ¡Haz el intento! ¡Ah, gracias! Ya se ve mucho mejor ¡Ah, ya me siento muy bien! ¡Qué bien! Pero si aún necesita un poco de calor ¡Ay, gracias! Gracias, Joel, pero estaré... ¡Bien! ¡Jewy! ¿Pero qué te haces? Estoy buscando una toalla Bueno, hay una en la silla Mira, ahí está Estás preocupada por Ryan, ¿verdad? Sí. Cualquier cosa podría sucederle ahí. Oye, Ryan es un guerrero. Eso es de familia. Gracias. La respuesta para capturar a Bansheera debe estar en estos símbolos. Creo que copié todos los jeroglíficos escritos en la tumba. Ahora tengo que localizar a alguien que me diga qué quieren decir. La respuesta para capturar a Bansheera debe estar en estos símbolos.